Último contacto con nuestra compañera Silvana Cataruoso allí en el parque temático. A ver, Silvana, ¿qué tenemos? Bueno, tengo así como una traba que no me deja movilizarme, ¿me entendés? A ver, Gustavito. No, que te queremos. A ver, Gustavito. Sí. Sí, yo también, pensé que me querían. Evidentemente, el productor no, dijo que se acerque cuando no comió todavía. ¿Y acá? ¿A quién tenemos? Cristian, a ver, contame, házeme la introducción, porque no sé si le caigo bien. Acá tenemos a Aymara. Aymara es uno de nuestros animales embajadores. Es otro animal rescatado del tráfico ilegal de fauna, porque evidentemente vos estás viendo que este animal no es una mascota. Aunque no lo creas, hay gente que los compra como mascota. Pero, sin... ¡Fuerza que tiene! Es impresionante la fuerza y es evidente que no lo es. ¿Por qué tiene esa fuerza? Porque estos animales matan por asfixia. Cuando quieren comer algo, lo apretan, así es como matan a la presa y después la engullen. Puedo traer un exnovio, ¿eh? A ver, si tiene un poquito más de hambre, yo no tengo problema en colaborar con su dieta. Vengate de quien quieras. ¿Cuánto llegan a pesar estas bichas bichovich? Bueno, Aymara ahora está pesando 5 kilos y medio, ¿sí? ¡Ah, una tardura! Llegó en el año 2005 junto con otros 4 animales que fueron incautados, ¿sí? Y es importante saber que para que uno de estos animales llegue como mascota a una casa, cientos mueren en el camino. Así que es importante que hoy a través de ustedes la gente aprenda a conocer, valorar estos animales por lo que son, pero respetarlos en la naturaleza. ¿Qué es lo que puede suceder cuando decidimos de manera incorrecta tener una de estas en casa, en una pecera, ustedes reciben llamados, tratan también de asistir, me imagino que deben escuchar cualquier tipo de historia. Sí, lamentablemente es imposible darles las condiciones de vida que ellas necesitan y es por eso que le damos un lugar acá en el parque. Ahora, si esta es una silvestre, mirá, acá te muestro una doméstica, ¿sí? Pasemos a la parte tierna de esta nota. Ella es aigüen, ¿sí? Aigüen es una llama. La llama es un animal doméstico, obviamente no es para mascota en una casa, pero sí es un animal que es doméstico que se suele tener en el campo, sobre todo en la zona del norte de nuestro país. Ella tiene apenas siete meses de vida, ¿sí? Llegó acá al bioparque y es uno de los animales que todos los días interacciona con los chicos que nos visitan. ¿Ellos pueden hacer lo que está haciendo acá el amigo Carlos? Los chicos, algunos pueden darle la mamadera y justamente, bueno, ahí están viendo que es un mamífero. Bueno, perfecto, yo me quedo acá, entonces, ¿llevate a la bicha? Yo me quedo desayunando con mi querida llama. Quédese nomás ahí, ¿eh? A tomar la leche con la llama. Le mando un beso, Ivana. Cualquier cosa me ayuda. Gracias a Cristina de la gente del parque. Chao. Está Oscar Lin con nosotros.